La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Cada vez que el gobierno interviene en este tema que llama de la guerra y de la paz, la guerra y de la paz incurre en impropiedades que tienen unas consecuencias horrorosas. El país no se ha puesto a reflexionar, porque aquí no reflexionamos sobre las cosas graves, en lo que significa aclarar el narcotráfico como un delito conexo con los delitos políticos. Porque esa declaración no puede ser para un caso específico. Si uno resuelve que el porte ilegal de armas es un delito conexo con el delito político, lo entiende. Claro que lo entiende. Si uno resuelve que las muertes en combate son delitos conexos con el delito de rebelión, uno lo entiende. Si uno decide que el narcotráfico es un delito conexo con los delitos políticos, en primer lugar, no lo entiende, y en segundo lugar, cuáles problemas se arman. Porque el delito, todo esto aquí apunta a que el delito político puede ser amnistiable y puede ser indultable. No lo pueden ser los delitos atroces, los delitos de lesa humanidad. No pueden ser materia de esa forma, de ese subrogado penal, porque en últimas lo es. La amnistía detiene los procesos que se sigan por esa causa y el indulto perdona las penas que hayan sido ya impuestas en sentencia ejecutoriada. Esa es la diferencia entre la amnistía y el indulto. Pero la amnistía y el indulto borran los delitos, dejan de ser delitos. Y en el momento en que dejan de ser delitos, solamente quedan unas responsabilidades de naturaleza civil que asume el Estado si es que la parte implicada no indemniza el delito correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en materia de narcotráfico? En primer lugar, que de aquí en adelante todos los narcotraficantes van a decir que son delincuentes políticos porque están desarrollando un delito conexo con los delitos políticos. Ahí se fortalece la causa de las BACRIM, que ya lo han propuesto una y otra vez y que van para allá. Y que el ejemplo de las FARC les está sirviendo de modelo y de pauta para lo que se viene. Obviamente el ELN lo va a proponer y lo van a proponer todos los grupos armados que han sido y que serán en el futuro. Porque esta es una instigación a delinquir. El gobierno de Santos le está mostrando a los delincuentes de Colombia cuál es el camino para delinquir con posibilidades de éxito, con inmensas posibilidades de éxito. Ser considerados padres de la patria que le perdonen todos sus delitos y que le traigan encima el país. Nada menos que eso. Pero estamos hablando del delito del narcotráfico y estamos hablando de un elemento fundamental que es el enriquecimiento fabuloso que del narcotráfico se sigue. Ese enriquecimiento fabuloso tiene que desaparecer dentro de un orden jurídico sano. Pero si se amnistía y se indulta el delito, quiere decir que el enriquecimiento que hubo fue un enriquecimiento legítimo. Si dentro del delito de rebelión se cometieron algunos atentados contra la propiedad privada y esos atentados de la propiedad privada dejaron un rédito, el Estado no amnistía e indulta los delitos para luego salir a perseguir el enriquecimiento de los delincuentes. Eso no. Eso termina ahí. Luego el delito de narcotráfico también va a terminar ahí. Y luego estamos montando, como el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado lo decía hace más de un año, la más grande lavandería de delitos de dineros ilícitos que se ha montado en el mundo en toda la historia. Porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. ¿Cuántos son los rendimientos que reciben las FARC cada año por la negociación de 500, 600 o 700 toneladas métricas de cocaína? Son unas cifras tan asombrosas que no caben, casi que no caben en las computadoras. Muy bien. ¿Qué va a pasar con ese dinero que no se puede perseguir? Es que usted cometió un delito y usted pierde ese dinero en una extinción de dominio. Perdóneme, el delito que yo cometí está amnistiado o indultado. Luego no corresponde adelantar ninguna acción porque ha terminado la acción penal que usted tenía en contra mí, con todas sus consecuencias. Las acciones penales no terminan a medias. Yo sí lo indulté y lo amnistié, pero tal parte de este delito sí la voy a seguir persiguiendo. La amnistía e indulto borra por completo las consecuencias de la acción criminal. De manera, señores, que el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación están montando esa lavandería. ¿Lo estarán haciendo a plena conciencia de lo que hacen? Probablemente sí. De lo que no tenemos ninguna duda es que las Farc están exigiendo esa conexidad a sabiendas de lo que esa conexidad trae conmigo. Que es nada menos que el perdón, la bendición, la regularización de sus gigantescas fortunas. Que las van a poder traer todas a Colombia en la medida en que las quieran traer si no las dejan en el exterior y en todo caso no pueden ser perseguibles. Es que usted como resultado de estos delitos políticos enriquecidos y que si los delitos están extinguidos a través de una decisión de amnistía y de indulto que extingue todos los delitos políticos y conexos y extingue todas sus consecuencias. Conclusión, la propuesta del Fiscal General de la Nación y el camino que lleva a este asunto de convertir el delito de narcotráfico en un delito conexo con el delito político supone el montaje de la mayor lavandería de delitos ilícitos que haya conocido el mundo en su historia. Y que será un aliciente más que eficaz para que en el futuro se armen bandas con un discurso. Es que estamos luchando por la liberación del pueblo colombiano, por la justicia social. Nuestra guerra es una guerra contra el imperio y es una guerra contra la injusticia que se comete contra los más pobres de Colombia. Y la estoy cometiendo sobre la base del narcotráfico que es un delito con el delito político. Eso es una instigación para delinquir. El gobierno, a través de su estupidez, a través de la falta de rigor jurídico, a través de su desesperación por resolver este problema, está creando esa lavandería. El gobierno del presidente Uribe fue absolutamente claro. El presidente Uribe no cometió la debilidad de decretar amnistías o indultos por los delitos de los llamados paramilitares, mal llamados paramilitares, no, los castigó. Y al imponer ese castigo, quedaron incluidas dentro del castigo todas las consecuencias del castigo. El dinero procedente del narcotráfico no fue un delito bendecido, no fue un dinero bendecido. Este sí, este dinero, el de las FARC, queda absolutamente limpio, transparente, cristalino. Se salva del naufragio. Buena instigación para todo el que quiera montar en Colombia una banda armada con cualquier propósito criminal, a sabiendas de que el delito de narcotráfico, el peor de todos, el que incendia la república, el que destruye la unidad nacional, es un delito conexo con los delitos políticos. Entre el fiscal y Juanpa, acaban de montar la mayor lavandería de dineros sucios que el mundo haya conocido. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos.